Yo soy Clara Duarte, soy de Villa Gatimí, gané este fabuloso vehículo con el Telebingo Triple por número de cartón. Quiero decirle a la gente que confía en Telebingo y la empresa Talismán, que cumple con la gente y gracias a ellos estoy feliz con mi nuevo vehículo y que siempre, siempre jugamos en realidad, ¿verdad? Y gracias a Dios y a la Virgen María y a la empresa Talismán, ahora se hizo realidad nuestro sueño. Gracias Telebingo por esta oportunidad y en realidad estamos muy felices por este hermoso premio.